La depresión tropical número 13, ahora como tormenta tropical Katia, se localiza a 165 kilómetros al este de Tampico en el Golfo de México, presentando vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora. Al momento se desplaza al este sureste a 4 kilómetros por hora y podría tocar tierra al sur de Nautla Veracruz la noche de este viernes, así lo dio a conocer Miguel Valdés, director de protección civil en Ciudad Madero, lo que está generando alto oleaje en Playa Miramar llegando hasta el área de Palapas, lo que se mantiene en alerta y en constante monitoreo sobre esta tormenta que ha venido generando lluvias fuertes en la región. En otra información, el huracán Irma, que ya es categoría 5, sigue su curso hacia el oeste en el Océano Atlántico para pasar al norte de Puerto Rico, República Dominicana y Cuba rumbo hacia la Florida, esto en Estados Unidos. Informó para Notigap TV, Rufino Aguilera.